Presentada por Farmacias Arrocha. Algo nuevo para ti. Bien, y como les comentaba antes de irnos a la pausa, interesante hacer un análisis desde el punto de vista periodístico y además pues con la participación del electorado colombiano, más de 21 millones de votantes pues acudieron a las urnas ayer en una primera vuelta en Colombia y la posición quedó de esta manera, o las posiciones. Gustavo Petro logra el 40,32% de los votos, Rodolfo Hernández 28,15%, Federico Gutiérrez 23,91% y Sergio Fajardo 4,2%, 20% debo de corregir, siendo este más de 800 mil votantes. Conmigo esta mañana Hernán Posada Rosso, comunicador colombiano, con quien la semana pasada Hernán teníamos oportunidad de hablar acerca de la expectativa. Hoy es una realidad que Petro y Hernández se disputarán hacia la segunda vuelta, hacia el balotaje por la presidencia de Colombia. ¿Cómo leemos esta salida de esta posibilidad de presidencia en Colombia de los partidos tradicionales en este país? Ricardo, muy buenos días, muy buenos días a toda la audiencia de este escuchado noticiero. Pues Ricardo, primero gracias por la invitación. Sí, evidentemente ahora ya el tema queda planteado en esta segunda vuelta entre Gustavo Petro y Rodolfo Hernández. Y Gustavo Petro, que seguramente va a tratar de ganar adeptos en los votos seguramente de Fajardo, que cosa que no es fácil, por supuesto. Y ya Federico Gutiérrez hizo pública su adhesión a la campaña de Hernández, lo cual pone una balanza un poquito mucho más tensa, por así decirlo, para esta segunda vuelta. Ahora, tomando en cuenta ese anuncio que hace Fico Gutiérrez de apoyar a Hernández, sería interesante analizar que estas dos campañas se habrían estado políticamente enfrentando durante todo este tiempo. No era Rodolfo hacia Petro, sino hacia Fico Gutiérrez específicamente, pero ahora Fico suma su apoyo a Hernández. ¿Cómo lo vería el electorado en este sentido? Yo creo que lo que había que ver es cuántos de esos votos de Federico Gutiérrez se irían efectivamente a la campaña de Rodolfo Hernández. Que esto suele suceder cuando se dan este tipo de situaciones, ¿no? Son los votos que no se sabe qué va a pasar. E incluso los votos de Fajardo, que no ha adherido a ninguna de las dos campañas, también quedan, digamos, sueltos, libres. Y esto obviamente da un análisis con más filigrana, porque obviamente son votos que no se sabe para dónde van a ir. Es probable que Petro gane algunos votos con la campaña de Fajardo. Yo no estaría muy seguro de que los de Fico se fueran para Petro, pero porque obviamente hay una... De mero probable, ¿no? Exacto, de mero probable. Y esto, por supuesto, conlleva a que haya mayor expectativa en esta segunda vuelta. Yo creo que, de hecho, es la segunda vuelta más compleja, por así decirlo, en las últimas elecciones en Colombia. Y hay un factor importante porque estamos hablando de que incide un 45 y algo por ciento de abstención hasta ahora. Entonces, volvemos a lo mismo. Votos, votos en blanco que quizá para la segunda vuelta no sean tan en blanco. Claro, exacto. Participen. Entonces, y los famosos indecisos que hablábamos la vez pasada en nuestra mañana charla aquí en Radio Panamá. Entonces, todos estos factores van a incidir en quién gane. Porque si bien es cierto que si matemáticamente contáramos los votos de Federico Gutiérrez, pues eso nos daría prácticamente 11 millones de votos contra 8 punto algo de Petro y ganaría, por supuesto, el señor Hernández, ¿no? Ahora, sería interesante analizar el papel de las campañas, cómo se llevaron, porque cuando decía, cuando iniciaba, hablaba acerca de los partidos tradicionales. Entonces, la figura de Petro y Hernández rompe con ese con ese esquema de política tradicional para algunos, pues de cuidado la figura de Petro, pero para otros, sobre todo la juventud, es una alternativa a lo que ya estaban acostumbrados a ver. Sí, bueno, hay que recordar que Petro lleva más de 20 años en política, ¿no? Entonces, digamos que él ha vivido de hacer política muchos años, ¿no? A diferencia de Hernández, que es totalmente nuevo en política. Entonces, esto, esto, Petro no creo que, fíjate, Ricardo, que Petro no logró la alianza con el Partido Liberal, que es un partido tradicional, y los conservadores, pues, menos. Entonces, él siempre ha tenido estos roces en términos políticos con los partidos tradicionales y siempre ha criticado a los partidos tradicionales, la corrupción, la maquinaria, etcétera, etcétera. Pero yo creo que a Petro le va a pesar mucho, cuando él hable de corrupción, porque está acusando a Hernández de corrupto y tal, y si bien es cierto, él tiene un proceso por una situación que tuvo, a Petro se le olvida que también tiene rabo de paja, como decimos nosotros, porque a él se le olvida la bolsita con dinero, ¿no? Que todos vimos. Entonces, aquí el tema es quién tiene mayor fuerza electoral y que, repito, los votos que fueron hacia Gutiérrez, cuáles van a migrar realmente hacia la campaña o hacia el candidato Hernández, ¿no? Hay quienes consideran la campaña de Hernández como un fenómeno o la figura política o la participación política. ¿Por qué se considera de esta manera? Claro. Esto es los famosos black horse en Estados Unidos, ¿no? Es decir, cuando sale un candidato que nadie esperaba y ¡boom! Se lleva por delante al resto, ¿no? Yo creo que, porque creo que él, creo que la ventaja que puede tener o las ventajas que puede tener Hernández frente a los partidos políticos y demás, es que el tipo ha dicho, no, yo no, yo no tengo partido, yo no tengo senadores, yo no tengo nada, y yo voy es por la presidencia y no tengo ataduras políticas, lo cual es cierto, el señor pues no tiene partido y no había, y ningún partido se había adherido a su campaña. Por lo tanto, él, digamos, que él logra en el electorado tener ese impacto del llanero solitario, ¿no? Y la gente le cree su discurso anticorrupción. Su discurso ha sido básicamente contra la corrupción, contra los partidos tradicionales, contra el continuismo y darle un giro a la política colombiana, ¿no? Panamá desconoce esta convocatoria de elecciones a través de la segunda vuelta, primera y segunda vuelta. Para entender un poco qué pasa a partir de este momento, en las campañas se reactiva, en las campañas, obviamente ya vimos un planteamiento por parte de Fico Gutiérrez, apoyando a la figura de Rodolfo Hernández, pero ¿qué ocurre durante este tiempo, rumbo, entiendo, al 19 de junio? Bueno, yo diría que esto es a partir de cero. Ya realmente ahorita es a partir de... Se activan nuevamente. Dime. Se activan nuevamente, o sea, ¿cómo se pone en práctica esta convocatoria de segunda vuelta? Para entenderlo un poco desde Panamá. Claro que sí. Mira, Ricardo, mi opinión es que se arranca de cero. Es otra campaña. Otra campaña, y yo diría que completamente distinta. Como te decía al inicio, ya Petro no va a tener argumentos para atacar a su contendor en cuanto a que sí, que representa el continuismo, que representa el cambio al centro democrático, que representa la política tradicional. Esos argumentos ya no los tiene Petro. Y le va a tocar es tratar de buscar una manera de desacreditar, porque su trabajo y su manejo de campaña es tratar de desacreditar a sus contendores, en vez de hacer énfasis en sus problemas de gobierno. Entonces, él va a tratar de agarrarse de cualquier cosa que pueda desacreditar a Rodolfo Hernández para tratar de desacreditar su trabajo como campaña. Y repito, se queda sin argumentos para atacar, como lo ha hecho en la campaña contra Fajardo y contra Gutiérrez. En ese sentido, tendrán que reingeniarse para ver cómo tratan de superar la campaña de Hernández. ¿cuál es el modelo político que propone Petro y qué repercusiones tendría para Colombia bueno, hay mucha preocupación por una serie de proposiciones entre ellas el tema de las pensiones que él pretende sacar las pensiones de los fondos de pensiones y ponerlos en el Estado se ha sabido que eso por supuesto, ese modelo no ha funcionado en ningún lugar entonces Petro ha sido, es el clásico discurso populista, así lo veo yo es el discurso que propone crear un metro cable de no sé, de 6 kilómetros en cualquier lado, pero no dice cómo que propone solucionar los problemas de la pobreza, pero que no dice cómo porque muchos candidatos, y esto no solamente en Colombia pues proponen muchas cosas pero no dicen cómo las van a lograr yo no recuerdo en qué país se exigen que las propuestas queden plasmadas en un documento y que si no cumple se vaya a la presidencia tengo entendido que hay varios países que dicen no, usted me firma aquí lo que está proponiendo para no hablar pendejadas y si no cumple entonces o será por ejemplo Perú ha sido muy enérgico en ese sentido exacto Perú es un buen ejemplo de eso y fíjate el problema que tiene Castillo hoy hoy a esta hora en su país así es así es entonces por ahí anda la cosa pero yo creo que esta segunda vuelta es una campaña totalmente distinta y es una votación distinta es una estrategia distinta por parte de ambas campañas y la gente tendrá que tomar una decisión los votantes colombianos que ya votaron en la primera vuelta tomar una decisión de cómo votar de acuerdo a las promesas de campaña lo que pasa es que aquí la gente lo que va a tener que votar es por las promesas más cercanas a una realidad y no a cosas etéreas por supuesto interesante Hernán efectivamente y se pone como tú has dicho pues más más atento el mundo a ver el desarrollo de esta de esta campaña que arranca a la segunda vuelta al balotaje por la presidencia de Colombia quiero agradecerte Hernán siempre la oportunidad de trasladar esta realidad de forma coloquial a nuestra audiencia para porque también están atentos no solamente la cantidad importante de colombianos que hay en nuestro país sino también a los panameños que siguen la política latinoamericana muy de cerca claro que sí Ricardo muchas gracias por tu invitación y no olvidar que es importante para Panamá lo que sucede en Colombia evidentemente esto tiene una repercusión importante en nuestro país así es Hernán buen día muchísimas gracias Ricardo saludos gracias a ti a tu amable audiencia por tenerme esta mañana avanzamos siendo las 7.48 minutos en la mañana gracias a ti gracias a ti